en nuestro país. Rechazo y repugnancia en las redes sociales. Comentarios contra los homosexuales que despiertan un lado oscuro de la sociedad. Definitivamente el Perú es un país homofóbico. La declaración de Carlos Bruso ocasionó una serie de insultos que según el sociólogo Santiago Alfaro tienen una carga homofóbica, es decir, un rechazo obsesivo hacia la homosexualidad. La homofobia es una tara igual que la del racismo. Es una carga negativa y una visión estereotipada sobre la conducta de las personas. Según Alfaro, la homofobia tiene origen en estereotipos que se han generado durante años en nuestra sociedad. Negativo, carente de valores, como representantes de conductas disolutas, y eso se va reproduciendo constantemente, como le digo en la vida cotidiana, por ejemplo, en los chistes. Incluso políticos, en algunas oportunidades, bromearon con la opción sexual de Bruce. Según una encuesta de DEMUS, el 75% de limeños ve a la homosexualidad como algo malo. Además, más del 60% cree que el aumento de la homosexualidad es un reflejo de un deterioro de valores. Y es que a pesar que las encuestas muestran cierta tolerancia, tras las declaraciones de Bruce se estapó un rechazo violento. Si eres homofóbico te van a decir que no, pero si le dices, si quisieras que tus hijos sean homosexuales, te van a decir inmediatamente que rechazarían esa posibilidad. Hubo muestras de apoyo, sin embargo, queda el odio y los insultos de una homofobia intolerante. ¿Tú qué dices? Muy bien.